la verdad que aquí en la comunidad hemos sufrido cuando el invierno no llueve o comienza a llover y uno siembra entonces esa semilla se va a perder y ya no vamos a cosechar entonces la milpa tal vez llega entre dos meses al suelo cayendo por el verano entonces tiene una aflicción que no va a tener nada para la familia ni las verduras se posturan no no va a haber porque se sabe que el invierno es bueno y toda toda planta crece cuando hay sequía pues nosotros como yo como madre yo lo pienso por mis hijos y digo dónde voy a hallar tanto dinero realmente uno con un campesino de aldea uno lo piensa por las por la carestía que está hoy en adelante y si no hay lluvia así como estaba el tiempo ahorita puro secano entonces no no produce nada entonces lo que hacemos salir a trabajar en las fincas lejos ganar 40 quetzales o 30 y para mantener nuestra familia y y y y y y y Gracias.